¿Y... Rafa? ¿Qué? ¡Qué presumido eres! ¿Lo sabías? ¿Crees que el mundo gira a tu alrededor? ¡No! ¿Crees que no podríamos sobrevivir sin el grandioso y poderoso Leonardo para sacarnos de nuestros problemas? Pues te tengo noticias, Leo. Estuvimos muy bien sin ti aquí. ¿Ah, y esto califica como muy bien? ¿Vestirse para noche de brujas a diario arriesgando la seguridad de nuestra familia? ¡Por favor! ¿Cómo se te ocurre? No presiones, Leo. No puedes irte, volver y esperar que nos cuadremos otra vez como tus soldados. ¡Me estaba entrenando! ¡Entrenando para ser un mejor líder! ¡Para ustedes! ¿Por qué me detestas por eso? ¿Quién te dijo que necesitamos un líder? ¡Me va mejor tomando mis decisiones! ¡Acostúmbrate! ¡No! ¡Estás listo! ¡Eres impaciente e impulsivo! Y lo más importante, soy mejor que tú. ¿Sabes algo, hermano mayor? No estoy de acuerdo contigo en eso. No hagas esto, Rafa. Estoy harto de seguir órdenes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.